Nosotros estamos en los 217 municipios en total, hemos tenido las mejores condiciones y lo que estamos haciendo es que todo el mundo certifique mandos. Nosotros estamos cubriendo en la primera etapa en donde tengan mandos certificados. Los municipios tienen recursos para poder asumir esa responsabilidad y que sigan contratando más y mejores policías y todos certificados.